Hola y bienvenidos a tu canal Naty Salud, donde encontrarás toda la información para mejorar tu vida, con consejos, recomendaciones y remedios naturales, no olvides suscribirte para ser parte de nuestro canal. Hidrátate, deshínchate, llénate de energía y baja de peso con estos 4 pasos por la mañana. Tener una vida saludable es totalmente excelente si lo que queremos es prevenir enfermedades y demás problemas de salud, una buena alimentación y ejercicios diarios además de mantener una hidratación adecuada es lo ideal para el buen estado del cuerpo. Muchas personas sufren hoy en día de algunas molestias y trastornos que les hacen un poco más difícil su rutina diaria, se encuentran cansados, fatigados, hinchados, se enferman con frecuencia, dolores corporales, insomnio, en fin son muchos los padecimientos. Todo esto puede resolverse con solo mantener un estilo de vida saludable pero muchas veces no sabemos como hacerlo de la manera ideal y pues terminamos desistiendo de esta idea, pero para eso estamos nosotros para darte los pasos a seguir. Hoy queremos darte a conocer un plan que deberías llevar a cabo todas las mañanas para que todo el día te sientas lleno de energía y en las noches logres ese descanso placentero, así que no esperes más y entérate de que te hablanos. Mantente activo y saludable, bajarás de peso rápido. Seguramente te estarás preguntando qué es eso de una dieta matutina, y si, si existe y es una de las cosas a las cuales todos deberíamos acostumbrarnos si queremos que nuestra vida se alarga y nos mantengamos siempre saludables. Los beneficios de esta dieta son principalmente la desintoxicación y la limpieza el organismo además te permitirá poco a poco ir incrementando una serie de alimentos nutritivos que de verdad valen la pena que nuestro cuerpo nos agradecerá. Hay variaciones de esta dieta y tú pues debes seleccionar la que más te guste y se ajuste a tus necesidades. Bebe agua pura y natural en las mañanas, esto ayudará a activar tus órganos y desintoxicará tu cuerpo. Además regulará la acidez del cuerpo provocada por los malos hábitos de alimentación nocturnos. Esta dieta ayudará a mejorar el proceso digestivo por lo que evacuarás mucho más fácil. Bebe agua caliente apenas despiertes, esta dieta mejorará la evacuación matutina, mejorará la retención de líquidos, limpia la piel, elimina la grasa corporal, mejora nuestro sistema respiratorio, digestivo y nervioso y es excelente desintoxicante. Tomar un tónico para suplir el café, este tónico fortifica los órganos débiles y debe tomarse 15 minutos después del vaso de agua caliente. Solo debes beber dos onzas de este tónico. Este tónico estimula y mejora los sistemas de nuestro cuerpo favoreciendo a la mejora de muchos problemas de salud como las inflamaciones de las articulaciones, músculos, síntomas premenstruales, y caída del cabello. El tónico se prepara licuando 5 centímetros de raíz de jengibre pelada y rallada, con una manzana o una pera, media taza de piña, media taza de remolacha o de uvas o de mandarinas. Licúa todos los ingredientes según seleccionaste. Jugo de vegetales, este se toma luego del tónico y su función es aportar minerales y vitaminas al cuerpo. Ingredientes. Un puñado de espinacas. Un puñado de perejil. Cuatro zanahorias medianas. Una manzana. Preparación. Lava bien los ingredientes, y extrae el jugo de la zanahoria y la manzana y licua con los otros ingredientes. Bebe de inmediato. Ahora que sabes de esta dieta pues ponla en práctica y mejora tu salud. No olvides tomar 8 vasos de agua al día y comer saludable. No esperes más para mejorar tu estilo de vida. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y ayudanos compartiéndolo con tus amigos. Gracias.